Señores, ¿cómo están ustedes? Y es que además de la reforma fiscal, nos metieron también una reforma laboral y una reforma constitucional. En el día de hoy, yo creo que usted me comparte el video porque vamos a hablar de la nueva reforma laboral. Si usted tiene un familiar, tío, amigo, vecino, quien sea que esté trabajando, esto va a ser de interés para esa persona. No está metiendo una forma como de caramelo envenenado con esta nueva reforma laboral. Y es que ellos, por ejemplo, digo caramelo envenenado porque mira lo que están haciendo. Normalmente los hombres, cuando tenían un hijo, me parece que le daban como tres días por paternidad. Ahora ellos le van a dar cinco días, le aumentaron dos días más. Entonces, ¿dónde viene la trampita? Ahora, todo el mundo que trabaja un año completo de trabajo, según establece la ley laboral, le tocan 15 días, 14 días de vacaciones pagadas. ¿Verdad? Tocan sus vacaciones pagadas. Que resulta que con esta nueva reforma laboral, lo que ellos quieren hacer es que el empleado tenga que durar tres años consecutivos trabajando para luego que tengan los tres años consecutivos trabajando, ellos darle vacaciones pagadas. O sea que si tú, una empresa te contrata de ahora en adelante y las vacaciones, no sé, son en diciembre, te tocaría el disfrute de tus 14, 15 días de vacaciones pagadas que te lo tiene que pagar la compañía. Entonces, ahora lo que ellos van a hacer es que ellos te van a dar las vacaciones, pero no te la van a pagar. O sea, para ellos podértela pagar, tú tendrías que tener tres años trabajando de manera consecutiva en la empresa para luego que tú cumbras los tres años en las próximas vacaciones, entonces ellos pagarte el disfrute a vacaciones, que es algo que lo tenemos hoy. Otra variación que le están metiendo a la reforma laboral es que, por ejemplo, las personas que trabajan los domingos, los domingos son días feriados y por ende, todo el que trabaja un domingo, la empresa se lo debe pagar doble. Una persona trabaja, qué sé yo, gana mil pesos diarios y si trabaja el domingo, entonces tendrían que pagárselo doble. Con la nueva reforma laboral, ese domingo que es un día feriado, ya no va a pasar a ser un día feriado, sino que el domingo se va a tratar como un día normal. O sea, que en lugar de usted cobrar dos mil pesos porque trabaja los domingos, usted nada más va a cobrar mil. O sea, ellos lo van a poner como si fuera un día de lunes a viernes. Lo que estas personas están buscando prácticamente es más o menos crear un estilo de ley laboral basada en lo que es Estados Unidos. Pero yo tengo todas mis reservas con relación a eso porque en Estados Unidos una persona va a colecta y hay un montón de beneficios que tiene el país que no te lo da la República Dominicana. Entonces aquí somos expertos en copiar las cosas de otros países basado en lo que le conviene a un grupo, pero no el equilibrio que debe tener en las masas. ¿Cuál es mi análisis de esta situación? Bueno, sí, es verdad, los tiempos están cambiando. Estamos yéndonos hacia una economía basada en la tecnología, basada en un sistema diferente, pero eso conlleva que el mismo mercado se organiza solo. ¿Por qué? Porque si el 90% de los jóvenes que salen de los liceos están saliendo sin ninguna habilidad laboral, entonces me está diciendo a mí que el sistema político y el sistema educativo y el sistema de crianza entonces no está funcionando. Pero que resulta que esos jóvenes que salen que no tienen habilidades laborales, las habilidades laborales que exige el sistema tradicional. Pero eso no significa que esos jóvenes no tengan habilidades para comprar ropa en internet, para comercializar, para montar una plataforma digital. Entonces lo que está sucediendo, señores, lo que ustedes no están entendiendo es que todo el que tiene el monopolio del comercio en la República Dominicana se está sintiendo amenazado porque ahora cualquier jovencito te monta una plataforma, crea un Shopify, se consigue una maquiladora en Colombia o en China, monta una marca de producto y lo puede vender por internet. Entonces estos grandes dinosaurios del comercio tradicional de la República Dominicana se sienten amenazados por esa ola de jóvenes emprendedores que ya dicen oye, yo no me voy a emplear en el sistema. El 70% de los jóvenes quiere ser su propio jefe, quiere manejar sus horas, quiere hacer su propia forma de hacer dinero. Entonces, pero los dinosaurios quieren tenerlos siempre sometidos al sistema de la industrialización. O sea, ya pasamos del sistema de la industrialización, estamos entrando en una era, una era digital, una era de inteligencia artificial, una era de freelancer y eso conlleva un montón de cosas porque tú no puedes ajustar una ley laboral basado en un sistema de innovación y de hacer negocio que ni siquiera ellos mismos pueden manejar porque no lo pueden manejar. Entonces, no saben por dónde es que se le entre el agua al coco ni saben hacer un tipo de contrato que esté basado en las necesidades que tiene el joven, que tiene el emprendedor y ajustar eso al sistema. Entonces, ese es el problema. El problema tampoco aquí es con relación al tema de la reforma laboral. El problema no es reformar la parte laboral. Aquí el problema es el gasto corriente y la cantidad de impuestos que tiene el empresariado. ¿Por qué? Porque una gente montando un negocio de primera entrada, qué sé yo, tiene un empleado que tiene seis meses, el empleado le está robando y de repente esa persona le pone una demanda al empleado, le dice, mira, tú me estás robando y viene el empleado y le monta un espectáculo al dueño sabiendo que estaba robando y termina el dueño teniendo que hipotecar su casa, vender su casa, vender el carro para pagarle una demanda laboral a una persona así. Entonces, todo esto está engranado en que el mismo sistema el mismo sistema está mal estructurado porque aquí las cosas se crean para un grupito y lamentablemente ese es el país que nosotros tenemos. Ahora bien, si tú tuvieras un sistema, un modelo de negocio en el que tú dices, bueno, los emprendedores hasta tres años están libres de pagar impuestos. Todas las personas para que se formalicen y todo el mundo va a pagar aquí un 10%, no importa si la empresa es grande o si la empresa es chiquita, un 10% de la ganancia. Y entonces ustedes dejan de robar, dejan de cobrar toda esa diablura, dejan de usar seguros internacionales, dejan de tener barrilitos, cofrecitos, de darle exoneraciones a yate de lujo, de darle exoneraciones de combustible a empresas millonarias y entonces cuando dejan de darle pensiones a todo que ustedes le dan pensiones, cuando ustedes hacen así, ajustan el gasto corriente, reducen el gasto, unifican ministerio y organizan, organizan estructuralmente, entonces se puede avanzar. Pero lamentablemente ustedes están metiendo una reforma laboral cuando ustedes lo que tienen que hacer es reducir el gasto del Estado y reducir los impuestos porque aquí solamente entre dos tipos de impuestos aquí se paga el 52%, aquí uno lente usted lo pide y usted paga en aduanas el 52%, usted pide un reloj el 52%, usted compra en este país y lo puede buscar en el código arancelario de un calentador eléctrico y usted sabe cuánto paga un calentador eléctrico aquí de impuestos para entrarlo al país, un 92% de impuestos, o sea, si el calentador le vale a usted 10 mil pesos, usted va a pagar 9 mil 200 pesos de impuestos, el código arancelario de los calentadores eléctricos y todo lo que tiene que ver con perfume, reloj, lente y todas esas cosas, el valor, entonces usted suma los impuestos que pagan para entrar al país y es un 52% de impuestos, entonces, así no se puede, no se puede desarrollar nada aquí, aquí hay una contradicción sistémica en todo porque el objetivo no es resolver los problemas, aquí el objetivo es un grupito beneficiarse, o sea, usted puede ser un mix porque usted puede subcontratar personas, todo el que quiera un contrato de subcontratista y usted le explica, mira, esto es lo que usted le da a un contrato de subcontratista, ahora hay posiciones que ameritan estar bajo el régimen laboral que lo tiene que meter ahí, pero aquí hay un montón de posiciones que se pueden manejar con sus contrataciones y usted hace subcontrato de subcontratación normal, como lo hace, claro, con subcontratista, como lo hacen muchísimas compañías, la compañía de seguro que subcontratan otra compañía de seguro, como lo hacen muchísimas empresas que licitan en el estado, que ellas son las que se ganan la licitación y subcontratan a otras que es la que lo va a hacer, entonces, eso, esas cosas se pueden implementar aquí, ahora derechos que se adquirieron, el mismo sistema va a decir que es lo que hay que hacer con el país, tienen que dejar que sea el sistema económico que diga qué es lo que va a pasar, porque a medida que se van desplazando ciertas clases de productos para otros, por ejemplo, China, China y esos países desarrollados se están enfocando en microchip, inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con tecnología, pero eso entonces le deja más espacio a la República Dominicana para lo que tiene que ver con el turismo, cuidado de ancianos, turismo ecológico, turismo de montaña, turismo de playa, manufactura, de cosas básicas, porque ya todo lo que construía China, que hacía China antes, full en manufactura, de calzado, de ropa, y todas esas cosas, muchas de esas cosas que ya China no le interesa, la puede tener República Dominicana con su mano de obra y eso es un beneficio enorme para la República Dominicana, entonces tienen que ajustar la ley laboral, incluso tienen que, si la van a hacer, la tienen que hacer sectorizada, porque tú no le puedes aplicar a una gente que tiene un negocio tecnológico, aplicarle una ley laboral de una manufacturera de cigarros, o aplicarle una ley laboral a una fábrica de calzado, cuando tú lo que tienes es un, una empresa que tiene que ver, un ejemplo, con minería, o tiene que ver con tecnología, con diseño gráfico, con moda, o sea, aquí hay que hacer muchos ajustes estructurales, pero para eso tú tienes que ser una persona pensante para diseñar códigos específicos para cada renglón, que se ajuste a la necesidad de ese segmento de mercado, esa sería mi sugerencia para el sistema. Muchas gracias.